En el próximo Cine y Series 21 los invito a que disfrutemos junto de Soledad, una de las películas argentinas más importantes del año y pudimos dialogar con su directora Agustina Macri, con su protagonista Vera Espineta y con el coprotagonista, el señor Giulio Corzo, en Cine y Series 21.